Nos encontramos con Ana Sandoval, acá en el Centro de Semillas de la Comuna de Vicuña. Ana, cuéntenos un poco cuál es su trabajo y qué le ha parecido que hayan venido a visitarlo hoy día y a conocer lo que usted realiza. Bueno, yo estoy muy contenta de haber recibido a las personas de acá de Pelarco, los agricultores. Para mí es un agrado que conozcan nuestro trabajo. La verdad es que una de nuestras misiones justamente es tratar de transmitir la importancia, la importancia de conservar, de conservar las especies silvestres, de conservar los cultivos antiguos, de cultivar lo que ya nadie cultiva. Eso es lo interesante. Y ver el interés de los agricultores en eso, la verdad es que me deja muy contenta. Anita, cuéntenos un poco qué conocimiento usted le ha podido transmitir a ellos hoy en esta charla que he podido entregarles. Bueno, lo que les di a conocer, traté de darles a conocer un poco es sobre las técnicas de germinación que ellos pueden aplicar fácilmente para determinar la calidad de sus semillas. También traté de contarles acerca de los cuidados que tienen que tener con sus semillas para que les dure más tiempo, como es, por ejemplo, el secado, la importancia del secado, la importancia de conocer el comportamiento de las semillas. Y también, de alguna manera, tratar de verificar la calidad. Algunos agricultores me decían, pucha, pero ¿cómo puedo saber yo si la semilla que me vendieron está buena o está mala? Entonces, le enseñamos a hacer algunas pequeñas pruebas para que ellos puedan hacer sus pruebas de germinación y estar seguros de que lo que tienen está bueno. Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de transmitir. Estaban muy interesados también en las especies silvestres. Eso me gusta mucho porque eso quiere decir que están preocupados por el entorno, por su... nos preguntaron acerca de árboles de la zona, cómo propagarlos, cómo cuidarlos. Entonces, eso también nos deja muy contentos porque una de nuestras misiones principales es tratar de que la flora silvestre se valore por lo que es. El trabajo de usted es muy importante en conservar para las nuevas generaciones muchos tipos de semillas y sobre todo algunas de poroto, de maíz, que son chilenas y sobre todo de mucho tiempo atrás y de los araucanos, de los indígenas. Sí, exactamente. Para nosotros la verdad es que como banco de semillas es nuestra obligación, es nuestra obligación conservar el patrimonio de Chile. Pero no lo hacemos porque es nuestra obligación. Nosotros queremos conservar estas variedades, digamos, estas variedades antiguas, pero principalmente queremos promover su uso. Nosotros ahora vemos tristemente que uno va al supermercado, va a la feria y te encuentras con cuántas variedades, con una, dos, cinco para comprar y no existe más. Nosotros acá tenemos un tremendo patrimonio, son cerca de 800 variedades las que tenemos, antiguamente se cultivaban, entonces queremos que en algún momento se vuelvan a utilizar, que la gente pueda hacer un plato especial con el poroto, con, qué sé yo, el que tenía puntito sirva para algo, este otro se prepara de otras maneras. Entonces, porque la verdad es que no es solo variedades de semillas, sino que son, hay cultura detrás, hay una receta, hay una tradición, hay un lugar en donde se comía tal tipo de semillas, entonces te fijas que es mucho más que eso. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Y esas semillas que ya están perdidas, algunas en los campos y que ustedes las tienen conservadas, ¿alguien las puede pedir, las puede comprar? ¿Cómo se vuelven a llevar a los campos? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos, digamos, dos sistemas, porque uno es el de ingreso. Para nosotros nos interesa que las personas se den cuenta que ellos tienen algo distinto, que muchas veces tienen tradiciones, o sea, esta semilla la cultivaba mi abuelo y era del campo, y no es igual a la que venden en el supermercado. Cuando la persona valora eso y se da cuenta, entonces puede contactarse con nosotros y hacer un aporte, o sea, decir, ya, ¿sabes que esta semilla viene de mi familia? A mí me gustaría que se conserve para las futuras generaciones. Y puede hacer un depósito de semillas acá en el banco. Pero también puede solicitar. Si, por ejemplo, él sabe que en su zona se cultivaban algunas cosas, entonces nosotros podemos proveerle de una pequeña cantidad de semillas para que él comience y reintroduzca ciertas variedades que se perdieron en la zona, porque esa es nuestra idea, es que se haga uso de ella. ¿Cómo se hace? Bueno, nos puede contactar para preguntarlo, pero hay una, en nuestra página de internet, hay un lugar en donde están publicadas las colecciones, en recursos genéticos están publicadas las colecciones, y en muchas de ellas hay fotografías, entonces las personas las pueden identificar. Qué sé yo, este poroto que tiene una pinta negra, por decirle, es la que cultivaba mi padre, quiero recuperarlo. Entonces nos llama y nos puede solicitar ese material. Yo veo acá en su mesón de trabajo que tiene varias semillas y algunos experimentos, si nos puede contar un poquito de qué se trata. Bueno, tengo varias semillas porque justamente les traté de mostrar los ensayos de germinación, qué hacemos para verificar si una semilla realmente está viva. Estos son un ensayo, bueno, estas son especies del norte, esta es una cactácea, o sea, son cactus germinando, no sé si los pueden enfocar, son semillas de cactus germinando. Acá tenemos la algarrovilla, que es un arbusto de esta zona en la que hemos estado trabajando también, y que gracias a los resultados de ensayos de germinación podemos decir con certeza que la semilla está viva y además que sabemos cómo hacerla germinar, o sea, ya tenemos la metodología. También les mostré, bueno, aquí hay algunos ensayos en quinoa, estas son semillas de quinoa que están germinando y aquí están en el muestrario, porque también hemos estado trabajando en la colección de quinoas chilenas, tratando de establecer la colección nacional, también les hacemos los ensayos de germinación para verificar que estén vivas, y también hay un poquitito de lo que les conté a ellos, que eran estas técnicas que son más o menos artesanales, pero que les permitirían a ellos mejorar su metodología. Por ejemplo, esto es un método casero para escarificar semillas, donde solamente se ponen un recipiente, lija, lija común, este papel lija, y se hacen raspar, se mueven las semillas adentro para que se raspen, y de esa manera las semillas que eran impermeables dejen de serlo y la entrada de agua permita la germinación. Son técnicas bien básicas, pero que nosotros pensamos que pueden ayudar a los agricultores. Las semillas para esas, la verdad es que son para las semillas duras, así como las semillas de espino, como las semillas de algarrobo, las semillas generalmente que tengan una cubierta bien dura, semillas de alcaparras también y cosas como esa. Esas semillas duras, la verdad es que se dificulta la germinación porque tienen cubiertas que la protegen, la verdad, la planta quiso protegerla para que durara mucho tiempo en el suelo, pero nosotros queremos tener las semillas ahora germinando, entonces esa falta de paciencia hace que nosotros podamos tener la alternativa de intervenir la semilla para ayudarla a germinar. Otro tipo de semillas, por ejemplo, que les mostré, son algunas que necesitan algún tipo de lavado porque tienen cubiertas que dificultan la germinación, por ejemplo, en el caso de árboles como el maitén, que es una especie silvestre. El maitén tiene una cubierta cerosa, está cubierto por una cera rojita que se la comen los aves y que sirve para que las dispersen, pero cuando nosotros queremos hacer plantitas de maitén, para nosotros esa cubierta es un impedimento porque inhibe la germinación y por lo tanto no permite que se realice. Entonces, ¿qué es lo que les enseñamos? También una técnica para lavar las semillas, se remojan, se refriegan, se lavan, la cera queda en las manos, en realidad uno queda cubierto de rojo, las semillas quedan libres y por lo tanto quedan listas para germinar. Así que esa cosa. Cuéntenos un poquito, ¿qué le diría a los agricultores de nuestra zona que la van a poder ver sobre el manejo de semillas y la importancia de rescatar y seguir manteniéndolas? La verdad es que el mensaje que yo tengo para ellos es que valoren su semilla principalmente, que la valoren porque en la semilla, digamos, está todo lo que podemos hacer en el futuro, no está solamente lo que vamos a comer hoy, sino que va a estar lo que vamos a comer el próximo año, es lo que van a comer las siguientes generaciones. Entonces, yo les invito a que valoren su semilla, les invito a que valoren las cosas distintas, valoren las variedades tradicionales. Nosotros ya, yo creo que en la agricultura vamos de vuelta, nos fuimos de principio porque queríamos todo tecnificado, todo hacia la exportación, todo hacia... pero nos olvidamos de nosotros mismos, de los agricultores, de la gente, de la gente en la ciudad. Ya la gente no quiere comer lo que siempre comíamos, quieren comer cosas más tradicionales, más alternativas, más limpias, menos pesticidas, menos intervención. Eso es lo que se busca. Y eso yo creo que vamos obteniéndolo, valorando la semilla, compartiendo la semilla, y tratando de introducir o rescatar lo antiguo. No sé si es por lo eniñado, no sé si es por lo rangoso, o bien por lo enamorado, lo cierto es que a dónde voy yo te voy, igual que el pingo en el pelo, y unos en qué me conocen que soy, que soy un hueso chileno. Gracias.